Y agradecerle mucho a todo el equipo médico, a toda la gente que ha ayudado a mi papá, lo ha cuidado también. Hace varios días se dio a conocer que lamentablemente Toño Mauri estaba tan delicado de su estado de salud que tuvo que ser sometido a una intervención de doble trasplante de pulmón. Esto debido a las secuelas que el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero le dejó en su cuerpo. Ahora, Antonio Mauri, su hijo, a través de una entrevista nos contó cómo es que en realidad está su papá, platicándonos cómo salió de la intervención y hasta reveló la fecha en la cual este actor probablemente salga del hospital. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A pesar de lo sumamente complicada que fue la intervención quirúrgica a la que se sometió el artista tras las secuelas que le dejó, su contagio del padecimiento, su hijo Antonio se mostró sumamente feliz y esperanzado de que en breve pueda tener a su papá nuevamente en su casa. Bueno, ya un paso más cerca que ya seguro que en nada de tiempo sale. Antonio platicó que aproximadamente los doctores están diciendo que le calculan que en dos o tres semanas Toño Mauri pueda regresar a su casa. Obviamente lo van a seguir monitoreando, pero ya el hecho de que pueda regresar a su casa después de estar hospitalizado tanto tiempo es una excelente noticia. Antonio habló de lo primero que desea hacer su papá en cuanto llegue a su casa, y es que además de reencontrarse con su familia, después de tanto tiempo estar alejado, él planea hacer una cosa en particular. Con sus propias palabras Antonio aseguró, Mi papá siempre nos estuvo diciendo que quería rezar el rosario con toda la familia, y estamos muy emocionados de poder rezar con él, en cuanto salga para poder agradecerle a Dios que esté aquí y también. Antonio Mauri le contó al programa Ventaneando, el motivo por el cual su papá tuvo que someterse a esta intervención, en el cual le hicieron un doble trasplante de pulmón. Acerca de esta situación, él añadió, Él estuvo en el hospital de Miami y llegó a un punto donde nos dijeron, Ya lo curamos, pero ahora sus pulmones tienen que acabar de sanar. Nos recomendaron este lugar los especialistas, que fue una bendición. Después de muchos, muchos análisis, nos dijeron que el pulmón ya estaba muy, muy mal, y que iba a ser casi imposible recuperarlo. Afortunadamente les dijeron que el actor Toño Mauri, de todo lo demás estaba muy bien, y él era candidato para una intervención y un trasplante. Normalmente en este tipo de situaciones, cuando se tiene que buscar un trasplante, tienen que localizar algún donador, que éste sea compatible con el cuerpo del paciente, y esto puede tardar muchos, muchos años. Probablemente sí, algunos meses, pero en el caso de Toño Mauri fue todo un milagro, debido a que pasó una semana y media, y ya le habían encontrado unos super pulmones. Es por eso que ahora la calidad de vida del actor será increíble, y podrá regresar a ser la persona que él siempre fue. Con una sonrisa en el rostro y visiblemente emocionado, Antonio Mauri habló de la excelente evolución que ha mostrado su papá tras la intervención, y a pesar de tantos meses en los cuales él se ha enfrentado, a diferentes complicaciones en su salud. Y gracias a Dios fue todo un éxito, salió todo súper bien, la operación salió perfecta. Acerca de cómo va la salud de su papá, Antonio Mauri agregó, va rapidísima su recuperación. Ya hoy andaba caminando. Los doctores están súper felices por cómo quedó todo. Si bien por cuestiones de ética no se revela la identidad de los donadores a los pacientes receptores ni a la familia, Antonio Mauri se mostró muy conmovido ante la buena acción de la persona que afortunadamente le dio una segunda oportunidad de vida a su papá, una acción que la familia del actor no deja de agradecer. Sin perder ni un solo segundo la sonrisa de su cara, Antonio Mauri mencionó, no sabemos quién es el donador, no tenemos ningún detalle, pero bueno, nosotros estamos pidiendo mucho por él o ella, y por su familia. Aquí estamos muy agradecidos con quien haya sido. Para finalizar con esta entrevista, el hijo de Antonio Mauri dio a conocer que su papá en ningún momento descansó. Él todo el tiempo estaba pendiente de su trabajo, que o había dejado o había pausado. Debido a que ya tiene demasiado tiempo en el hospital, Antonio comentó que su papá siempre le preguntaba que cómo iba a mariachis esta serie para el 2021, que cómo estaba él, que qué opinaba, que cómo iban las cosas, por lo cual asegura que ya se había reincorporado desde hace tiempo, que está sumamente emocionado y la familia por supuesto que feliz. A pesar de que tal cual Toño Mauri no se encuentra en su casa aún físicamente, ya solo es cuestión de un par de días para que el actor pueda estar en su casa. Y a pesar de que sí, efectivamente van a tener que seguir monitoreándolo y cuidándolo, ya es un alivio que él no tenga que estar encerrado en un cuarto de hospital sin recibir visitas. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, deseamos con todo corazón su recuperación y que más adelante nos platique de su experiencia. Puede que más adelante nos sirva mucho a todos y cada uno de nosotros. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.